bueno estamos aquí que vamos a comenzar a la explicación de cómo se hace este cuadro en nueve minutos que es el título del cuadro es roots beach club es un club que estaba en la playa de puzol pero entre medio de la playa del puz y la de puzol aquí vemos el dibujo de la composición hecho con pincel y con aguarras y óleo de ruido vamos a ver la reproducción de esta de esta imagen la cámara un poquito más rápida de normal para que no se haga muy largo el proceso aquí ya hemos como veis hemos lanzado unas líneas de composición fundamentales son el horizonte de la playa y luego una línea de la distribución en perspectiva diríamos de pues de la línea de terrazas no de las mesas etcétera esas dos líneas que hacen pues una perspectiva bastante marcada y curiosa son las que están iniciadas en el principio y que luego pues vamos a ir poco a poco dándole forma mediante pues el color no sea una vez tenemos el dibujo ya hecho con esta técnica que explicado pues ya empezamos a colorear hemos manchado antes los oscuros primero los oscuros más importantes como veis ahí ya que están las manchas puestas la parte superior y alguna parte de la derecha también y bueno pues ahora ya estamos con los claros los claros que en este caso es el cielo de la composición del cielo final entonces ahí tenemos bueno pues esa distribución de las sombras de los luces de las luces luces claras sombras oscuras en este caso sea el cielo no de la composición es una hora de atardecer o sea es más bien casi de noche pero aún hay luz en el cielo y también hay luz eléctrica que es la hora perfecta para pintar muchas composiciones entonces pues tenemos aquí ahora ya estamos intentando ver la diferencia que hay entre esas luces del cielo y las otras luces que tenemos en la penumbra de la noche del resto de composición estamos ahí trabajando este tema con un pincel ancho y con la pintura bastante diluida o sea el horno está bastante diluido como veis la tela está es una tela de lienzo que está sujeta sobre una madera un tablero con pinzas de la ropa simplemente se supone que si luego la composición es adecuada se puede tensar sobre un bastidor pero en este momento pues estamos en plan muy experimental viendo ver qué puede pasar si esta composición que en principio sobre el dibujo parece que es interesante si finalmente con todo el proceso de la mancha de los colores realmente se consigue pues una composición verdaderamente plásticamente interesante aquí como vemos ya estamos trabajando incluso los personajes ya con luces y sombras bastante decididas porque esas luces de la cabeza pues casi serían un elemento del final del modelado de los personajes pero que aquí ya como parte que todo está muy claro porque está muy muy dibujado y muy está muy muy entendida la composición pues solamente hay un elemento un poquito de confusión en cuanto a la mancha gris que tenemos ahí que parece el mar o sea ese azul que tenemos aquí que puede confundirse con el mar podría ser que la terraza estuviera cerca del mar pero en realidad no lo estaba el mar está bastante más lejos y eso es una zona de sombra pero ya veremos al final cómo lo dejo para ver eso dejamos allá la incógnita de ver cómo se puede resolver esa ambigüedad que se plantea en este momento como veis aquí también como ves aquí también estoy dándole a los oscuros repasando algunos oscuros variando esos oscuros de de tonalidad para que no sean el mismo dentro de de que son todos tonos bajos tonos que están pues yo como digo en el atardecer en la oscuridad entonces hay que matizar algunas algunos oscuros para que no sean todos iguales dándole pues un tono más cálido más más frío si ahí tenemos ahora pues que ver un poco ya colores un poco más caprichosos porque son los detalles que al final van a hacer que la composición tenga un colorido bastante más interesante aquí pasamos ya a matizar esa zona que decíamos que parecía el mar con un azul más claro pero que bueno parece que hay gente ahí en ese mar no está muy claro todavía es una parte que no es la más importante de la composición porque la más importante son la mesa que tenemos en el primer término a la derecha que son esos tres o cuatro personajes que hay ahí con los sofás y luego el resto es el entorno donde están esos personajes es el entorno que es bastante interesante porque ya de entrada vemos que esa decoración que hay en el en el club en el roots beach club en el club de la playa de la playa de las las raíces ahora y sería pues ahí se hacían conciertos en directo de jazz y de otras músicas y daban unas bebidas unas comidas muy especiales no eran nada al uso de otros lugares sino que eran comidas realmente difíciles de encontrar y muy muy buscadas muy y muy diseñadas para para todo el entorno que estaba a base de tejado de tejado de paja de cañas las sillas también todas los sillones el chill out etcétera etcétera es una pena que haya desaparecido a por lo menos no sé si este próximo verano volverá a estar pero creo que estuvo solamente dos temporadas aquí como veis sigo ya marcando más de los detalles matizando los azules que antes habíamos puesto para el cielo con otros azules más oscuros en este caso porque claro es el de noche pues quizás el primer valor era un pelín claro estamos matizando lo para que sea un poquito más oscuro y a la vez aprovechamos para que el color sea más limpio al final cuando ya tenemos todo esto lo que nos queda es eso es limpiar colores de la mancha que al principio se ponen un poquito aproximados pero cuando ya vamos acercándonos más al tema y a la composición pues ya podemos buscar unos matices especiales en los tonos definitivos de la obra los tonos definitivos que podemos ver que mejor el color se ha ensuciado por la rapidez por la prisa se ha ensuciado en alguna zona entonces podemos perfectamente pues podemos dedicarnos a limpiar alguna zona para darle mayor definición aquí ya vemos pues el cuadro terminado más o menos como está al final donde los colores como veis han cambiado bastante y sí que aparece realmente el mar en la en la zona esta que decíamos o sea al final sí que se ha conseguido poner el mar en el horizonte de la composición ahí vemos poco más definida los elementos de las mesas los personajes se entienden más y como insisto o sea realmente ahí se ha entendido como si fuera una bahía una playa donde hay barcos incluso ahí al fondo que no se vislumbra demasiado porque es atardecer y hay luces en todas partes pero siempre es una especie de penumbra bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado la explicación y si queréis suscribiros a mi canal pues podéis hacerlo perfectamente y además pues poner que os gusta o compartirlo el vídeo etcétera y pues pues y y Gracias.